Una sociedad que usa armas es una sociedad que está dispuesta a matar. Y el 6 de julio del 2006 iba nuestro hijo Alfredo con dos amigos caminando por la avenida Cabildo y una persona que venía caminando de frente, se dio vuelta sacó un arma y empezó a disparar. El tiroteo se desató sin motivo alguno en una de las cuadras más comerciales de Belgrano. Disparó indiscriminadamente. ¿Quién disparó? ¿Cómo disparó? ¿Con qué disparó? Y lamentablemente Marcinac Alfredo, este chico de 18 años que acaba de fallecer. Cuando lo detienen le encuentran el arma con la cual había asesinado Alfredo. Decaer imputable a Martín Ríos. Qué triste, qué triste que esta sea la justicia que nosotros tenemos. La muerte de Alfredo significó una gran conmoción, pero también un fuerte impulso a querer hacer algo. Son referentes de la cultura de la no violencia. Estaban detrás de una ley que cambió la forma de pensar con respecto a las armas en la República Argentina. Tratar de construir una sociedad con menos armas y desalentar la resolución violenta de conflictos. Gracias. 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 Gracias.